Vos trabajás todo el año cantando, obviamente, solo, con Emiliano, con Jaime, con un montón de gente. Ahora, en un minuto, vamos a ver una noticia que tiene que ver con Denis Elías. Porque está siendo un poco polémico unas presentaciones que hizo. Pero a ver, sin espoliar esa noticia que va en un rato, está bueno aprovecharte que estás acá y saber tu comentario. ¿Por qué? Porque a veces los artistas son víctimas de fanáticos o de gente que quizás puede ser hasta intolerante. Se fijan a dónde vas a cantar, con quién vas a cantar, para quién vas a cantar. ¿Qué opinas vos? ¿Cuál es tu posición? ¿Y qué opinas vos del artista que va a participar de un acto? Vamos a poner lo que se está en boga ahora, ¿no? El sí o el no. ¿Vos participarías de cualquiera de los dos actos? Si te pagan, obvio, sos un profesional. ¿Irías a cualquiera de los dos? Bueno, mira Luis, concretamente con lo que tiene que ver con él, no voy a entrar en detalles sobre Denis, persona a la que admiro, mi respeto y quiero. Tengo cierta relación. Así que soy amigo, sería un atrevido hacia él. Pero voy a hablar como artista. No tengo mucha idea realmente, la verdad, más que ver la columna de lo que ustedes incluso van a hablar, o el titular, no sé cómo se le llame. Más que eso, no tengo idea de qué es lo que pasó. Entonces, o sea, tampoco quisiera entrar en un juego de decir qué bien o qué mal. Realmente no tengo mucha idea de qué pasó. Ahora me voy a enterar. Pero directamente por lo que voy a dar, yo por ejemplo, en mi caso personal, y esto que te voy a ponerle a contar, que es un punto personal, que no es nada en realidad. No tiene nada con política en definitiva, más allá de que participa desde ese lugar. Yo por ejemplo, hace un buen ejemplo, directamente yo con mi presencia o con mi imagen o con mi voz incluso, en cuanto a directamente a lo que puede ser un acto político o una campaña, por así llamarlo. Por una vez, no es porque me peleé con nadie ni nada. Sí me han pasado cosas en la cabeza que tienen que ver con la parte humana, más que nada, de todo eso. Y acá es donde a veces uno puede quedar mal parado, porque trajo todo lo que parece que ahora estuvieras como predicando cosas. Y no, la verdad que a mí no me pasa por ahí ni nada. Yo soy el tipo que tengo 16 años, padre de familia, tengo una familia divina, tengo muy buenos vecinos acá donde vivo en Colonia, quiero un montón de gente que sé que me quiere. Entonces, no quiero perder estas cosas. Y a veces me preocupa un poco que el hecho de que sí, porque mi vecino es de otro color, ya lo tengo que tratar diferente o al revés, el alma. Entonces, estas cosas me han pesado un sobre sus 16 años y no hay que estar un poco al margen de eso. Entonces, capaz que dentro de dos elecciones o tres, o según la vida, si estoy vivo todavía para eso, capaz que me pongo las pilas o capaz que digo, bueno, voy a empezar de vuelta a participar. Si es que me invitan y me lo permiten. O capaz que no. Hoy lo que me pasa es eso. Hoy te pasa. Cruz, Zurdo, vos hoy rechazarías una invitación a cualquiera de los dos, así sea, contratándote. Ah, sí, sí, porque es una elección que yo tomo hoy día de no participar directamente en el hecho de decir, vecino, haga esto o funcione de esa manera, o vecina, vote por acá o vaya por allá. Es una elección que yo tengo que es muy personal y no es ni contra nadie ni por nadie. Es simplemente por mí y me creo con el derecho de que cuando uno hace algo por sí mismo, creo que es un buen derecho a llevar a cabo, ¿no? ¿Y qué opinás de la otra parte? De que a veces los artistas son como rehenes, son rehenes del fanático. Perdona, le pasó a Lucas Hugo el año pasado, en las elecciones, creo. Y ahora, Denis. Claro, yo sí, para contestar con la parte de mí, obviamente estamos claros en lo que preguntarán. Y es un tema muy, súper delicado, digo porque la política ya en sí es delicada, porque nos toca a todos. Participemos menos, más o no participemos, pero desde el lugar que vos ponés el votito, obviamente como ciudadano, la participación hasta obligatoria, digamos, de cabeza la tenés. Entonces, digo, por el lado que sea, siempre estás como, sos como partícipe directo. Y yo con respecto a los artistas, tengo una opinión muy de respeto, de tratar de no opinar, porque primero que me los conozco a casi todos, así como respetan mi cabeza, de lo que he hecho, de lo que no he hecho, de lo que he participado, que yo estoy muy contento de la que dice. De ningún momento que me haga un blog, que me ha perdido. Se te... Surdo, no sé si te estás moviendo, pero se está cortando un poquito ahora. Se corta, se corta, se corta. Hola, hola, hola. Ahí, ahí, ahí te tengo otra vez. Bueno, voy a... No, lástima, no tenemos, no hay buena señal, se ve. Se está, te estamos perdiendo. Escuchá. Hola. Ahora, a ver, háblame. Se corta, se corta. Estaba complicado. Sí. Pero bueno, a ver, algo estaba redondeando. Muy claro. Sí, quedó clarísimo la posición del surdo con respecto a la participación en actos o algún evento que tenga que ver con algún partido político o con alguna inclinación. En este caso, va a exceder los partidos políticos, creo yo, ¿no? Hay gente de ambas partes que puede votar diferente. Sí, sí, claro. Eso no creo que excede. Pero bueno, quedó bastante claro. Nosotros hoy se armó una polémica tremenda, pero primero, a ver, quiero saludar nuevamente al surdo, si nos está mirando. Querido, te quiero tener acá, un día acá, sentado acá en el piso, quizás con algún compañero más, para tratar de este tema y debatir y hablar de otros también. Así que un saludo grande al surdo y a todo Colonia, que hace mucho que nos voy, me encanta. Gracias. Gracias. Gracias.